La invitación a todos a que en este tiempo le pongamos todo el entusiasmo, el amor, el cariño, organicemos en las casas el pesebre, hagamos los arreglos, volvamos a vivir con entusiasmo en familia y en comunidad, en parroquia, este tiempo de la Navidad. A todos los niños igualmente, el amor y el cariño, el entusiasmo a celebrar el nacimiento en el corazón, en la familia, en la parroquia, en la comunidad, el nacimiento del niño Dios que se refleje en la convivencia en familia. A todos entonces nuestra invitación para que vivamos con alegría este tiempo navideño. ¡Gracias!